Ya regresamos y tenemos en la línea telefónica y le agradecemos mucho que nos tome la llamada a la candidata a diputada federal Merari Villegas. Merari, que guste saludarte, muy buenos días. Hola, muy buenos días, señor Enrique, pues un placer siempre poder estar aquí presente en comunicación con sus radioescuchas, a la orden. Pues hay ya varios días de campaña, ya este sería el décimo día de la campaña política, conocer cuál es, qué es lo que ha encontrado en este proceso, qué es lo que le ha dicho a la gente en esta, pues en este ejercicio de esta búsqueda de la diputación federal. Estamos pues ya a una semana y dos días que arrancamos ya la la campaña, pues estamos muy animados, digo, lo arrancamos con todo, lo arrancamos con toda la energía, con todo el buen ánimo, pero ya una semana de la campaña, te puedo decir que ya se siente, se siente que la campaña electoral empieza ya a aprender, como lo decimos, he recibido muchísimo apoyo, de verdad, yo sé que a lo mejor te dicen todos los candidatos lo mismo, pero de verdad, de verdad que hay un apoyo, hay buena vibra, hay buenos comentarios, hay saludos positivos, creo que la mayoría de los candidatos de Morena estamos recibiendo pues esa esa buena disposición de parte de la ciudadanía, en mi caso es así, yo dije que iba a ser una campaña pues de casa por casa, hemos caminado ya bastante colonias a estas semanas, hemos hecho muchos semáforos, estamos aprovechando mucho donde hay afluencia de de personas, donde podemos enviarles un saludo a la distancia, y el casa por casa, claro pues nos permite interactuar ya más de cerca con la gente, hemos recogido historias donde la gente se expresa que realmente está viendo un cambio con el gobierno de la Cuarta Transformación, yo lo dije desde un inicio, creo que es verdad, el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a venir en la boleta, pero creo que los resultados que se han dado desde el desde el gobierno que él encabeza, eso nos está ayudando bastante porque la gente puede entender que el gobierno de de Morena, de la Cuarta Transformación, está cumpliendo, eso es lo que te puedo comentar hasta este momento. Entendiendo eso que me dice Merari, sin lugar a dudas hay una gran aceptación, en particular al presidente de la república, hay mucha gente que entiende pues lo que está pasando, pero qué es lo que han visto ustedes, o lo que les ha dicho la gente, si es que se los ha dicho, de lo que tendrían que mejorar desde el gobierno federal y desde la gestión que ustedes han hecho en la gestión de diputados federales. No, sí, claro, siempre son opiniones diversas, la opinión positiva es de manera general, pero siempre de visitar diez casas, siempre unas tres personas, si comentan, sobre todo la manera, de manera generalizada las personas están sentidas por el rezago de pavimento, están sentidas por el tema de la red hidráulica, sus drenajes, al menos en mi distrito, las colones que conforman mi distrito, que es un distrito rural, le digo yo, de aquí de Culiacán, sí hace falta muchísimo, muchísimo, y eso yo sé que lo saben los compañeros que están contendiendo en estos momentos para gobernador y para presidente municipal, hay mucho rezago en el tema de servicios públicos. Hemos estado haciendo mucho trabajo, Enrique, para que la gente sepa diferenciar, siento ya que hay un despertar, siento que hay una sociedad más crítica, ha evolucionado esta sociedad en poco tiempo, y yo creo que eso es gracias también al proyecto de la Cuerda de Transformación, las redes sociales, por supuesto, pero si ahí te encuentras con una sociedad más informada, lo que estamos trabajando mucho es explicarle a la gente la responsabilidad que cada una de las historiades tiene, gobierno federal, gobierno estatal, los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, y a esa medida que la gente pueda diferenciar de las responsabilidades responsabilidades que tiene cada uno a los poderes, es que ellos van a poder hacer su voto, pues digamos, de manera más informada, más responsable. No te voy a decir que no, sí me he encontrado quejas, pero las quejas han sido del tema de pavimentación, que la gente está preocupada porque ya empieza a llover, y siempre dice que cada año tienen problemas de inundaciones, se desborda el drenaje, y eso es lo que he recogido en mi recorrido. Yo les digo que hay que apoyar al doctor Rubén Rochamoya porque también como gestores de la sociedad que somos queremos hacer equipo con él para ir sacando adelante este rezago tan grande que hay en cuanto a servicios públicos, y no tengo duda que vamos a ser un gran equipo, él como próximo gobernador del estado de Sinaloa, y nosotros como mayoría en el congreso de la UNED. Ya he escuchado yo en algunas de las campañas que me ha tocado ver, o que he recibido información, de que se está invitando a la población de los distritos, de los municipios, del estado, según la elección, a los, a generar una cuatro de cuatro. ¿Por qué dentro de esta parte que le corresponde a, a Merari, tendría que votar la gente en ese cuatro de cuatro por Merari Villegas? Bueno, el cuatro de cuatro, el cuatro de cuatro creo que es priorizando el proyecto de la transformación, obviamente, si venimos en un mismo proyecto, creemos, y así debe de ser, que puede haber mayor, como compartimos el mismo proyecto, obviamente la coordinación, la comunicación, el equipo va a ser mucho más amplio, si tenemos a un gobernador que está en el mismo proyecto, si tenemos una mayoría en el congreso de la unión con, con la misma agenda, si hay diputados federales con la misma agenda, si hay presidentes municipales con la misma agenda, y yo creo que el cuatro de cuatro es la, la, digamos, estrategia de comunicación más fácil para explicarle a la gente, necesitamos, necesitamos mantener la mayoría en la cámara, necesitamos mantener la mayoría en el congreso, y necesitamos a nuestros gobernadores, tanto de gobierno estatal como municipal, también que sean de, de morena. Yo en mi caso lo he dicho, no, tengo dudas, por así decirlo, que se vaya a dar tan, de manera tan marcada como se dio en el dos mil dieciocho, que la gente votó del cinco por cinco, por cuestiones naturales, no quiere decir que estemos comiendo el cuatro de cuatro, claro que le estamos diciendo a la gente, ayúdenos, necesitamos mantener la mayoría de los congreso en la cama, necesitamos gobernantes de, de morena, pero sí creo que la gente ya nos vio cómo, cómo nos desempeñamos en cada uno de los espacios. Ya tuvimos la oportunidad quienes vamos para elección continua de demostrarle a la gente los resultados que podemos hacer, y es una evaluación que la gente nos va a hacer a la hora que estemos frente de ellos, y vamos a rendir cuentas, eso es la gran oportunidad que nos da a ir a una elección continua, que ya pudimos demostrarle a la gente lo que pudimos hacer en representación de la sociedad, y ellos van a evaluar simplemente con un voto si les gustó, o si no les gustó, yo creo que eso es lo bonito de la democracia. Pues interesante, sin duda, Merari, muchas gracias por aceptar esta llamada. Muchísimas gracias a usted, un abrazo y un buen día para todas y todos quienes nos escuchan. Un buen día, es la candidata a diputada federal por Morena, el distrito 7 del estado de Sinaloa, con cabecera en Culiacán, en la zona, un, un, como bien lo dijo la candidata Merari, es un distrito con un, con un componente rural y un distrito sin lugar a dudas que puede ser bastante interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!